I See You es una película original de Netflix que nos cuenta la historia de cómo una familia empieza a experimentar sucesos muy extraños ocurriendo en su casa justo después de la desaparición de uno de los niños del pueblo. La pieza clave dentro de esta historia es que el padre de familia es el detective investigando la desaparición del niño, mientras que en casa él y su familia están sufriendo problemas muy incómodos debido a una infidelidad. La familia se distancia poco a poco y en este punto empiezan todos a percibir sucesos digamos paranormales dentro de su casa. Esta es una película de misterio, en ningún momento pretende ser una película de terror aunque a simple vista parezca serlo y eso es algo que agradezco mucho. La película no te va a provocar un infarto con jumpscares baratos, sino que te presenta sucesos extraños y de poco a poco te va develando el misterio desde diferentes perspectivas. Nada es lo que parece con I See You, el excelente manejo de la edición mostrándote sucesos que ya habías visto pero desde un punto de vista diferente enriquece mucho la narrativa. La película que tú inicias viendo con un tazón de palomitas y un refresco es muy diferente para cuando ruedan los créditos y pocas veces digo eso en el buen sentido. Al principio yo pensé que estaba viendo basura porque incluso para una película de misterio o de terror los sucesos que ocurren en la casa no tienen mucho sentido pero si le das tiempo todo conecta para el final de manera muy satisfactoria. No les spoilearé nada pero sí les puedo decir que la película llega a un punto donde te empieza a revelar gran parte de la información que necesitas saber. Si tú ya viste la película estoy seguro de que sabes a qué me refiero y no estoy seguro si el público vaya a aceptar esta parte que parte la película en dos o si siquiera les vaya a gustar pero creo que es una forma muy original dentro de su narrativa de contarte esta historia. Si tú no has visto la película te recomiendo que no tengas expectativas ni trates de descifrar lo que está pasando en la película porque como ya dije nada es lo que aparece y esta película está muy lejos de ser predecible. Algo curioso que noté de los personajes es que no hay a quién irle. Casi todos ellos son escoria humana y la película solo los arroja ahí en la trama para que tú disfrutes del show de cómo intentan hacerse daño entre ellos como si se tratara de coliseo romano. Esta no es en realidad una película original de Netflix. Netflix compró los derechos de distribución internacional pero aún así me alegra que nos hayan traído esta película bastante buena de misterio y creo que es un giro bastante refrescante para descansar de toda esa basura políticamente correcta a la que Netflix nos tiene tan acostumbrados últimamente. Esta es una película muy bien escrita y bastante entretenida y creo que Netflix debería enfocarse más en eso, historias decentes. Le voy a dar a I See You un 7.3. Amigos muchas gracias por ver este vídeo, si te gustó el review no olvides dejar tu like y suscribirte al canal de YouTube y puedes comentar lo que tú opinas de la película en la caja de comentarios. Mi nombre es Alan, gracias por ver Paz.